Si el amor que tú tienes te maltrata Y te dice cosas que a ti no te gustan No te olvides que siempre en ti yo pienso Si él no quiere tu cariño dámelo Si te encuentras sola y limpia a medianoche Esperando que llegue y nunca llega No te olvides que siempre en ti yo pienso Si él no quiere tu cariño dámelo Dámelo, 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 dámelo Si él no quiere tu cariño dámelo Dámelo, 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 dámelo Si él no quiere tu cariño dámelo Si el amor que tú tienes te maltrata Y te dice cosas que a ti no te gustan No te olvides que siempre en ti yo pienso Si él no quiere tu cariño dámelo Dámelo, 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 dámelo Si él no quiere tu cariño dámelo No te olvides que siempre en ti yo pienso Vamos, hagamos un trato Un trato secreto De nosotros dos Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo Y aquí hasta el final Tú serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz Yo seré para ti Me voy a encargar De hacerte yo más feliz Vamos, hagamos un trato Un dulce contrato De nosotros dos Vamos, hagamos un trato Un trato secreto Un trato secreto De nosotros dos Tú serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz Yo seré para ti Me voy a encargar Me voy a encargar De hacerte yo más feliz Vamos, hagamos un trato Un dulce contrato De nosotros dos De nosotros dos Amor Amor Para ti Cuando yo te miro Le suenan campanitas A este corazón Que te quiere mucho, que te adora tanto, no le niegues tu amor Eres un tesoro de los más valiosos que se puede encontrar Y a tu linda forma, aquí entre mis brazos, la quisiera estrechar Amor para ti, amor para ti Cuando estés dormida, iré a tu ventana a dejarte una flor Dejaré las pruebas, que te quiero mucho con todo el corazón Eres un tesoro de los más valiosos que se puede encontrar Y a tu linda forma, aquí entre mis brazos, la quisiera estrechar Amor para ti Amor para ti Amor para ti, mamacita Amor para ti, mamacita Amor para ti Amor para ti Amor para ti Mis ojos están cansados de llorar Y estoy cansado de esperar Yo no sé ni qué hacer Qué hacer con este dolor Hace tiempo que te fuiste tú de mí Hace tiempo que te espero Pero tú y solo tú nunca vuelves a mí Yo te espero hasta el fin, corazón Yo te espero hasta que quieras tú Porque quiero que sepas, mi amor Que la vida no vale sin ti Tú mereces que te trate con cariño Y conmigo tendrás todo lo que quieras Viviré pa' ti no más, mujer hermosa Viviré solo pa' ti, mujer tan buena Con cariño voy a darte mil abrazos Y serás de las mujeres envidiadas De este amor que es tan bonito gozaremos Mi corazón te lo robaste, prenda amada Y con cariño voy a entregarme contigo Y junto a tu lindo pecho Mi corazón dejaré Y en tu ventana te cantaré mis canciones Como homenaje sincero a la mujer que adoré Tú mereces que te trate con cariño Y conmigo tendrás todo lo que quieras Viviré pa' ti no más, mujer hermosa Viviré solo pa' ti, mujer tan buena Con cariño voy a darte mil abrazos Y serás de las mujeres envidiadas De este amor que es tan bonito gozaremos Mi corazón te lo robaste, prenda amada Y con cariño voy a entregarme contigo Y junto a tu lindo pecho Mi corazón dejaré Y en tu ventana te cantaré mis canciones Como homenaje sincero a la mujer que adoré Y con cariño voy a entregarme contigo Mi corazón no me hace caso, mi corazón es muy malo conmigo Le digo ya, ya no la quieras, él me contesta de castigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo, mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo, mi corazón es muy malo conmigo Esos amores que ella me daba, no eran sinceros, yo no sabía Mi corazón me lo decía, que yo dejarla nunca podría Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo ¿Por qué no me dejas mujer que te ame con todito mi corazón sincero? Si bien sabes que tú eres lo que más quiero Y me muero, me muero por tu querer ¿Por qué no me dejas mujer que te haga mil caricias, abrazos y otras cositas? Si no quieres hablarme por qué criticas, si me miras al lado de otra mujer Pero nunca pienses que pueda olvidarte Si te me has metido muy dentro de mi alma Solo con tus besos me vuelve la calma Déjate de juegos y dame tu amor ¿Por qué no me dejas mujer que te ame con todito mi corazón sincero? Si bien sabes que tú eres lo que más quiero Y me muero, me muero por tu querer Pero nunca pienses que pueda olvidarte Si te me has metido muy dentro de mi alma Solo con tus besos me vuelve la calma Déjate de juegos y dame tu amor ¡Vamos! 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 Música Ya no quiero que me andes hablando Porque me has traicionado en amores Ya me voy linda flor de las flores Pero el día queda en mi corazón Ya me voy a buscar las caricias Y los besos que tú me negaste Ya me voy porque me despreciaste Ya me voy dulce amor de mi amor Un amor que se quiere de veras No se olviden que pasen los años Y aunque pasen por mil desengaños Otro amor me tendrás que aliviar Por si nunca jamás vuelvo a verte Te deseo lo mejor de la vida Pagaré como una despedida Hasta que Dios se acuerde de mi Música 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 Andándome paseando Allá en el vestón Me encontré una conchita Con un camarón Enmiro la conchita Fui enamorada Y al camaroncito Le dio la patada Camarón 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 que se duerme Se lo lleva en la corriente Y lo mismo pasa entre la gente Camarón que se duerme Se lo lleva en la corriente Y lo mismo pasa entre la gente Te digo la conchita, vámonos a pasear Y nos amaremos a la orilla del mar Si mi conchita, te dije yo apurado Pero tengo compromiso, soy hombre casado Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente Y lo mismo pasa entre la gente Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente Y lo mismo pasa entre la gente No se duerma, camarada ¡Saborcito! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el mazo! Ya viene llegando el mazo Ya viene llegando aquí Ya viene llegando el mazo Ya viene llegando aquí Las muchachas le preguntan ¿Por qué le dicen así? Las muchachas le preguntan ¿Por qué le dicen así? ¡Ahí viene el mazo! ¡El mazo horrible! ¡Ahí viene el mazo! ¡El mazo orejón! ¡Ahí viene el mazo! ¡El mazo horrible! ¡Ahí viene el mazo horrible! ¡Ahí viene el mazo! ¡Ahí viene el mazo! ¡El mazo orejón! ¡Ahí viene el mazo! ¡El mazo horrible! ¡Ahí viene el mazo! ¡El mazo orejón! ¡Ay, ay mamacita! ¡Si tú supieras por qué estoy aquí en esta cantina con este borrachito! Quiero que me quiten de encima la tristeza Quiero que me quiten de encima la tristeza Quiero que me vio ¡Cuidado! 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 Este borrachito que a mí me acompaña Él me comprende pues él sufre también Gracias por ver el video Gracias por ver el video No perdone vale más que te confieses No, ya no te quiero Eres falsa mi amor No, ya no te quiero Eres falsa mi amor Tú me desprecias, me echas mentiras Si quieres que yo te quiera Ahora quieres que te perdone vale más que te confieses No, ya no te quiero No, ya no te quiero Tú eres falsa mi amor No, ya no te quiero Apasionada está la joven a quien yo amaba Porque no beso tu boquita Arrímate mujer Si me alejé de ti no más fue por un tiempo Tal vez creías que ya te había echado al olvido Pues tu figura Pues tu figura la traigo en el pensamiento Y tus caricias Y tus caricias no las borro del sentido Y tus caricias no las borro del sentido Y tus caricias no las borro del sentido Mañana nos vamos Mañana nos vamos Mañana nos vamos Estarte al pendiente Vengo a decirte que mañana madrugamos Hasta que el sol venga saliendo en el oriente Que voy a decirte que mañana ¡Voy a decirte que mañana tenemos Cuando estuve entre tus brazos Tú llorando me decías No te pudiera olvidar Ni tampoco despreciar Pero ahora se te olvida Borrando de tu memoria El amor que me juraste Y te vas lejos de mí La ruleta ya da vuelta Quizás donde irá a caer La suerte de tu destino Ojalá y vaya a perder Para cuando yo te encuentre Recordarte lo que hiciste Y verte un día en tu y alto Como tú me viste a mí Que después volvamos juntos Al pasito y al pasito Recogiendo los pedazos Sin angustia y sin rencor Y nunca más apostaremos En la ruleta del amor ¡Suscríbete! 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 Yo siempre con la esperanza De que un día en la esperanza De que un día te pueda ver Ojalá y que sea pronto Que yo te tenga en mi poder Para acariciarte mucho Y darte muchos besos mujer Para que tú no te olvides Que siempre yo Te he de querer ¡Suscríbete! 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 Para que nadie lo sepa Yo te amaré en secreto mujer Tú no le digas a nadie Que yo soy dueño De tu querer Así los dos silencitos No más sabremos De nuestro amor Si nadie se diera cuenta De nuestro amor Será mejor ¡Suscríbete! 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 Todo tu amor No te negaste Me equivoqué Se me hizo fácil Y me olvidé Ahora comprendo No eras así Me equivoqué Me equivoqué Perdóname Me equivoqué No comprendí No eras así Perdóname Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué No comprendí No eras así Perdóname Me equivoqué 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 Y ya se fue lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo desapareció Voló y voló sin la esperanza de que volverá Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue y sin decirme adiós Ay golondrina dime que vuelves junto a mi lado Tarde o temprano, ay golondrina Dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano Y ya se fue lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo desapareció Voló y voló sin la esperanza de que volverá Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue y sin decirme adiós Ay golondrina dime que vuelves junto a mi lado Tarde o temprano, ay golondrina Dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano Tarde o temprano, ay golondrina Tú tienes una mirada que me fascina Qué carita tan bonita te puso Dios No sé qué es lo que me pasa cuando te acercas Y me das esa mirada de mucho amor Me tengo que ir muy lejos pero regreso Porque esa mirada tuya me hace soñar Soñar que me das amor, que me das pasiones Y que tu carita linda es pa' mí no más Lejos de tus amores miré Siempre te recordaré por tu mirar Nunca, nunca te olvides de mí Y donde quiera que estés piensas en mí Tú tienes una mirada que me fascina Qué carita tan bonita te puso Dios No sé qué es lo que me pasa cuando te acercas Y me das esa mirada de mucho amor Me tengo que ir muy lejos pero regreso Porque esa mirada tuya me hace soñar Soñar que me das amor, que me das pasiones Y que tu carita linda es pa' mí no más Lejos de tus amores miré Siempre te recordaré por tu mirar Nunca, nunca, nunca te olvides de mí Y donde quiera que estés piensas en mí Y cuando te olvides de mí Y donde quiera que te acercas en mí Estoy enamorado, con una mujer casada Me dicen que su marido, no la quiere como yo Está cansada de su maltrato, y a mi lado se quiere venir No me importa lo que me digan, si ella quiere, me la he de llevar Estoy enamorado locamente, con una mujer casada No me importa lo que me digan, si ella quiere, me la he de llevar Necesito tu amor, para ya no sufrir Estas penas tan grandes, que me causa el dolor No me dejes sufrir, piensa pronto en volver Pa' quitarme estas penas, que no puedo aguantar El amor que te di, fue un cariño sincero No supiste quererme, como yo te pedí Si me guardas rencor, olvida ya el pasado Piensa pronto en volver, otra vez a mi lado Necesito tu amor, para ya no sufrir Estas penas tan grandes, estas penas tan grandes, que me causa el dolor No me dejes sufrir, piensa pronto en volver Pa' quitarme estas penas, que no puedo aguantar El amor que te di, fue un cariño sincero No supiste quererme, como yo te pedí Si me guardas rencor, olvida ya el pasado Piensa pronto en volver, otra vez a mi lado Paloma, déjame ir Y abre tus brazos de grana, que allá en la ventana El lucero vio Paloma, déjame ir No me preguntes que si te quiero Si lo estás viendo, que por ti me muero Y que en tus brazos quiero morir Paloma, déjame ir Paloma, déjame ir Quiero encontrar tibio el nido A la noche que vuelva, ya sabes pa' qué Y a esta te sería preciosa Y a esta te quieta, paloma Que el sol por la ventana ya se asomó Paloma, déjame ir Paloma, déjame ir Paloma, déjame ir Quiero encontrar tibio el nido A la noche que vuelva, ya sabes pa' qué Y a esta te sería preciosa Y a esta te quieta, paloma Que el sol por la ventana ya se asomó Paloma y amaneció Paloma y amaneció Cuando estaba yo chiquito Me decías, ay niñito Qué chulito estás, qué chulito estás Tendrás muchas novias cuando tú crezcas Me decía yo a mis pandas Me llevabas a la escuela Me llevabas a la escuela Y a mi madre Que eras muy buena conmigo Y cuando me daba frío Me tapabas con tu abrigo Me decías, ay niñito Qué chulito estás Tendrás muchas novias Tendrás muchas novias cuando tú crezcas Música Cada año de mi cumpleaños Cada año de mi cumpleaños Cada año de mi cumpleaños Me traibas un regalito Besabas mi cachetito Me decías, ay niñito Qué chulito estás Qué chulito estás Tendrás muchas novias cuando tú crezcas Música Ya se pasaron los años Y ya soy un hombre grande Y no sé cómo decirte Que vengas a acariciarme Qué chulita estás Qué chulita estás Ya soy hombrecito Qué chulita estás Ay mamacita Tan chulita que estás Música Qué chulita estás Qué chulita estás Ya soy hombrecito Qué chulita estás Música 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 Quiero más de tu cariño, quiero más de tu querer Quiero más de tu querer Quiero todas tus ilusiones, quiero tus gritos, tus amores Quiero más de tu querer Cuando me hablas y me dices cosas Que me quieres y nunca me olvidas Siento el corazón tan contento Suspira y se llena de amor Quiero más de tu cariño, quiero más de tu querer Quiereme más Cuando me hablas y me dices cosas Que me quieres y nunca me olvidas Siento el corazón tan contento Suspira y se llena de amor Quiero más de tu cariño, quiero más de tu querer Quiero más de tu querer Oiga mi señor cartero ¿Por qué me dice que no? Pues que le asumo ralito Estoy seguro que escribió Ella dijo que me amaba Y que pronto iba a mandar Su juramento por carta Para podernos casar Siempre me río del mundo Siempre me río del mundo Porque hasta él tiene final Por si no me corresponde El mío se debe acabar Traigo aquí un presentimiento Y hasta me quiere matar Oiga mi señor cartero Fue más de tu cariño, quiero más de tu cariño Busque le más al moral Música 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 Acompáñame mamacita Corazoncito no te rías de mí No más porque te quiero tanto Corazoncito no te burles de mí Mírame que estoy llorando Cambia tus modos y ven hazme feliz Siempre te estaré adorando Si me acompañas y tú me das tu amor En nuestra vida todo será mejor Si me acompañas y tú me das tu amor En nuestra vida todo será mejor Uuuu Tu sabes bien que sí, mamacita Quieres estar aquí conmigo, ¿verdad? A ver Dame la mano para irnos a casar Que el padre nos está esperando De todos modos yo te voy a robar Aunque tú te estés burlando Corazoncito ya no me hagas sufrir Que ahí estoy bañado en llanto Si me acompañas y tú me das tu amor En nuestra vida todo será mejor En nuestra vida todo será mejor Mucho más mejor Dame la mano para irnos a casar Que el padre nos está esperando De todos modos yo te voy a robar Aunque tú te estés burlando Corazoncito ya no me hagas sufrir Que ahí estoy bañado en llanto Si me acompañas y tú me das tu amor En nuestra vida todo será mejor Si me acompañas y tú me das tu amor En nuestra vida todo será mejor ¡Suscríbete! 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 Esta mañana que salió el sol Me dieron las ganas de ver a mi amor Y entre sus brazos quisiera yo estar Pero hasta esta noche tengo que esperar Se llegan las tres, se llegan las cuatro Y ando contento que voy a ver al rato A mi amorcito que me ha hecho sufrir Y estas palabras me voy a decir Te voy a llevar conmigo a casar Que al cabo la escuela la vas a acabar Te voy a llevar, dile a tu papá Que vas a ser mía, dile a tu mamá Esta mañana que salió el sol Me dieron las ganas de ver a mi amor Y entre sus brazos quisiera yo estar Pero hasta esta noche tengo que esperar Te espero Se llegan las tres, se llegan las cuatro Y ando contento que voy a ver al rato A mi amorcito que me ha hecho sufrir Y estas palabras me voy a decir Te voy a llevar conmigo a casar Que al cabo la escuela la vas a acabar Te voy a llevar, dile a tu papá Que vas a ser mía, dile a tu mamá Te voy a llevar, dile a tu papá Y en gran padre no perdí Tu what? Dédita Morena de mis amores, que linda te estás poniendo Que tiera por adorarte pa' siempre tus besos me traen sufriendo Mi terroncito de azúcar, te digo cuando me besas Y siento de amor morirme de veras por tus caricias traviesas Parecen que traen tus labios un terroncito de azúcar Quisiera un besito más, morena de mí, no te vayas nunca Morena de mis amores, que linda te estás poniendo Que tiera por adorarte pa' siempre tus besos me traen sufriendo Mi terroncito de azúcar, te digo cuando me besas Y siento de amor morirme de veras por tus caricias traviesas Parecen que traen tus labios un terroncito de azúcar Quisiera un besito más, morena de mí, no te vayas nunca Quisiera un besito más, 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 más... Que gana el pobre con ser tan pobre Que gana el rico con su filero Si no hay para el pobre un corazoncito Ni para el rico un amor sincero Todos lloramos amarga pena De ser esclavos de un mal querer Todos lloramos en esta vida Por el cariño de una mujer ¿De qué nos sirve quererlas tanto? Si son tan duras de corazón ¿De qué nos sirve llorar por ellas? Si nos desprecian sin condición Estoy llorando pa' que lo niego Te está matando ese cruel dolor Todos lloramos en esta vida Cuando nos parten el corazón ¡Gracias! No importa No importa lo que digan de mi vida La quiero hasta que Dios me la concede No importa que me digan que es muy falsa La quise y la quiero todavía Si alcanzo yo pudiera estar contento Allí donde se encuentran tus caricias Yo fuera hasta la gloria de los santos Allí te encontraría muy tranquila Las sombras de los árboles ya crecen De aquellas tres ramitas que sembré Un día llegarán hasta las nubes De allí te entregarán su florecer Si alcanzo un día con otro no me miras Espera que algún día regresaré Y entonces amorcito de mi vida Contigo solamente yo estaré No importa lo que digan de mi vida 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 Esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas lindas, y en mí despiertan las pasiones, y me hago tantas ilusiones, me vuelvo loco por tu amor. Tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus herencias, pues tú serás la mera reina, la reina de este corazón. Aquí en mi corazón tú mandas, y tú pones tus condiciones, esclavo soy de tus amores, Mi vida entera te la doy, tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus herencias, pues tú serás la mera reina, la reina de este corazón. ¡Gracias!